Pues para no hacerles esperar, señoras, se filtra la nueva foto de Sague. ¡Impresionante! Luis Roberto Alves Agui no puede librarse de los hackeos o de lo que sea, que no sabemos. Ahora circula esta fotografía en redes sociales, mira nada más. Pero qué tal la pose y todo, o sea, qué onda. O le gustan mucho las selfies, o tiene muchas novias, o alguien se las envía. ¿Tú qué crees que sea? ¿Que a alguien le esté muy ardido y filtre la foto? No, 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 yo creo que es una acción de él. Está como enfermito. ¿Tú crees? Sí, no, por supuesto, un señor... Pues se ve sano. Un señor de 40 y tanto. Yo lo veo Sague. O sea, pero un señor de 40 años, o no sé cuántos tenga Sague. No, yo creo ya casi 50. O 50 años, que anda ahí encuerado, en calzones, y masturbándose, y mandándose fotografías. Pues va a estar mal de la cabeza, ¿no? Pues es que mucha gente intercambia fotografías. 52 años. No, ya está bien. Mucha gente intercambia fotografías de este tipo. Pero la cosa es con quién haces este intercambio, que le tengas o no confianza, y si estas fotos van a salir a la luz pública como en este caso. Pero digo, te pasa una vez, no te pasa dos. Oye, no, ¿y tres? ¿Y tres? Oye, pero a mí también me parece muy poco inteligente de su parte, este... ¿Qué decir de su parte? Sí, de su parte. De su parte de él, estar mando y mando este tipo de fotografías, ¿no? Pues sí, o ya tenía, te digo, una serie de fotografías que ya había enviado y alguien le está haciendo la mala obra. O sea, yo es lo que creo. O ahora, Misague, mira Misague, la próxima vez de aquí para abajo. Y que él le contrate una marca de ropa interior, sería bueno. No, no la luce mal. ¿Sí? ¿Te acuerdas? O sea, la verdad no se ve mal. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Adame antes anunciaba calzones trueno? Sí. Y luego fue trueno los calzones. Pero resultó chispita. Ay. Misague, pues bueno, ya tienes una opción. Ya que te han esbalconeado, pues ahora anuncia calzones. ¿Verdad? Y así capitaliza. ¿Por qué nunca aprendió español este cuate, eh? Ah, porque habla así, quién sabe, pues le cuesta trabajo el español. A ver, pero, o sea, creo que vivió un mes en Brasil. Creo que vivió 15 días en Brasil. Lleva años en México. O sea, yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo de él tirado y jugando con el América. Claro, entonces era para que hubiera practicado el Spanish. Bueno, y ahora vive de hablar y de mandar fotografías encuerado. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.